¿Sabías tú que varios de los autos más caros de la historia los fabricó Bugatti? ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué 90 años después sobreviven la inmensa mayoría de estos autos, así como los de Rolls-Royce, Hispano Suiza y otras marcas ya extintas? ¿Por qué busqué autos a escala muy detallada de uno de sus modelos más conocidos? Velo a continuación. Los autos a escala que se presentan son dos Bugatti tipo 57 Atlantic a escala 1-24 y 1-36. Tengo dos porque el primero que compré no mostraba el motor, aunque su calidad era bastante buena, y posteriormente encontré otra versión a precio accesible que estaba mucho más exacto. Abrí el cofre mostrando un motor muy preciso y detallado, y los interiores estaban mucho mejor fabricados, muy parecidos al original. Esto incluía el chasis y hasta el tablero del auto. Como dato curioso, en internet nunca he encontrado una sola foto de la cajuela abierta del Bugatti, y solo fotos de los interiores que muestran la parte delantera y, a veces, se alcanza a ver qué había en la parte de los asientos traseros del vehículo. Ustedes pueden ver el alto grado de detalle en ambos carros, pero especialmente en el cofre que se puede abrir, las puertas que son de tipo suicida, el tablero y la curiosa forma de los asientos con una barra en lo que sería la cabecera. La parte trasera, quién sabe, se ve con dificultad por más que acerque la cámara. ¿Por qué duran hasta la fecha la gran mayoría de estos autos? Algunos se perdieron en accidentes, otros fueron abandonados y se destruyeron. Hubo una segunda guerra mundial que destrozó a otros, pero todos estos autos fueron fabricados para durar, y las marcas competían entre sí para demostrar cuál era el auto más resistente y confiable. Aún no existía el concepto de obsolescencia programada, cosa que ocurre con los autos actuales, que han reducido su expectativa de vida de 17 años a los construidos en 1980, a 13 años a los construidos desde el 2005. Eran resistentes y su estilo de diseño era hecho para convertirse en clásicos en forma automática. Sin embargo, los autos de alta gama actuales, incluyendo los Bugatti, Rolls Royce y otros, siguen siendo y han sido hechos para durar. Los autos que son para el pueblo, no. Regresando a la historia de Bugatti. Todo iba bien para la marca, que estaba creciendo a pasos de gigante. Sin embargo, el propio Jan Bugatti se subió al coche ganador, poco después para realizar unas pruebas en una carretera cerrada, pero tras tener que realizar un giro brusco para evitar a un ciclista que se había colado al tramo de ensayos, sufrió un accidente y falleció a la temprana edad de 30 años. Fue un duro golpe para la familia y para una marca que entonces necesitaba más que nunca a uno de sus hombres clave, que con el T57 había dado un nuevo salto de calidad. El Torio Bugatti y su marca no pudieron recuperarse de la pérdida del hijo fundador. A pesar de ello, sus modelos siguieron destilando clase en la CAE y el tipo 57 Atlantic y Atalante llegaron a ser uno de los más famosos de toda la historia de la marca del automovilismo, junto al tipo 35, que tantos éxitos había concentrado en los circuitos, pero que tan apreciado había sido fuera de ellos también. El Torio Bugatti, que poco después se dedicaría a diseñar en París un vehículo ferroviario, el automotor Bugatti, intentó que su hijo menor, Roland Bugatti, de solo 16 años, se formara para su ceder a la empresa después de la muerte de Yang, con no muy buenos resultados. Y El Torio fallecería en 1947. Si la Gran Guerra significó el despego económico de la empresa de Torio Bugatti, la Segunda Guerra Mundial le significó el declive, no solo de su fábrica, sino también de su vida. El 11 de agosto de 1939, su hijo se mata en un accidente automovilístico probando un nuevo modelo y, tras la invasión alemana de Francia en 1940, la casa Bugatti fue confiscada, cesando toda su actividad y teniendo que fugarse a Italia, escondiendo bajo tierra varios de sus modelos. Al finalizar la guerra, El Torio tuvo que liberar una dura lucha legal para recuperar la empresa. En bancarrota, deprimido y enfermo y con cargos de colaboracionismo con los nazis, El Torio Bugatti falleció un mes después de haber perdido definitivamente su empresa al ser devuelta a la fábrica de Molsheim a sus primeros dueños en 1947. Bugatti Tipo 57 y sus variantes Tipo 57C Tank El Tipo 57 Tank era una versión de carreras basada en el Tipo 57S que ganó el Gran Premio de Francia de 1936 y las 24 horas de alemán de 1937. Fueron producidos tres unidades del tipo. El número de serie 01 ganador alemán es expuesto en el Museo Automatriz de la Fundación Simeone en Filadelfia, Estados Unidos. El modelo Bugatti Tipo 57 y varios de sus derivados fueron una creación de John Bugatti que con igual nivel y talento que su padre además buscó basarse en conceptos que la propia marca había explorado en el pasado aunque sin el éxito deseado. El Tipo 57 reutilizaba el motor del T32 pero con una concepción totalmente distinta. Ese fue el gran éxito del Tipo 57 que tras aprovechar lo que nada había aprovechado anteriormente ganó las 24 horas de alemanza. Bugatti Tipo 57 es un automóvil de gran turismo que fue producido desde 1934 hasta 1939. Se fabricaron un total de 685 unidades con muchas variantes. La mayoría de los Tipo 57 utilizaron un motor de 3.257 centímetros cúbicos con un doble árbol de levas basado en el del Tipo 49 pero altamente modificado por John Bugatti. Había dos variantes básicas del chasis del Bugatti 57 el Tipo 57 normal y el Tipo 57S. El chasis y el motor del Tipo 57 también fueron reutilizados en 1951 para la corta producción del Bugatti Tipo 101. Este motor producía 135 caballos de potencia permitiendo al Tipo 57 alcanzar una velocidad máxima de 153 kilómetros por hora. Las versiones de carretera pesaban aproximadamente 950 kilos. En 1938 los frenos hidrólicos sustituyeron a los frenos de chicote. El Tipo 57 original de carretera incluyó una versión más pequeña de la rejilla en forma de la herradura de Royale. Tipo 57T El mejorado Tipo 57T aumentó el rendimiento del Tipo 57 básico y fue capaz de alcanzar a una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora. El Tipo 57C fue una versión de carreras construida desde 1937 hasta 1940 compartía el motor de 3.3 litros del Tipo 57 pero estaba equipado con un sobrealimentador tipo Roots y producía 160 caballos de potencia. El Tipo 57S diagonal SC es uno de los automóviles más conocidos de Bugatti. La S significa Surveise o sea rebajado. La parte inferior del radiador tenía forma de V y cada lado del compartimento del motor tenía rejillas de malla. Bajar el coche de altura fue una labor difícil. El eje trasero pasaba ahora a través del bastidor trasero en lugar de montarse debajo de él y fue necesario un sistema de lubricación de cárter seco para encajar al motor bajo el nuevo capó. El Tipo 57S tenía suspensión independiente en la parte delantera aunque a Itore no le gustaba mucho ese concepto. El Tipo 57S era una versión deportiva propulsada por un motor de 8 cilindros en línea con 3.3 litros y doble árbol de elevas. Los Tipo 57SC tenían el mismo motor pero en estas versiones desarrollaban más potencias gracias a un sobrealimentador. Solo fueron construidas 43 unidades entre 1936 y 1938. El catálogo de carrocerías incluía varias versiones del coupé Ventoux el sedán Galivier el Stelvio Cabriolet el Atlantique el Atalante y el Aerolite espero haber pronunciado bien. El Atlantique y su derivado el Atalante fueron producidos con carrocería coupé de dos puertas se debe recordar que tantas versiones existen por la intervención de otros carreceros y Bugatti construía solo el chasis pero como los carroceros se tenían que atener a los criterios de Bugatti no podían construir lo que quisieran y aún así hay muchos modelos que fueron construidos con influencia Art Deco por completo y se separaron bastante de las líneas generales de Bugatti pero solo para crear nuevas obras maestras. La carrocería del tipo 57 SC Atlantique presentaba las fluidas líneas de un coupé con una pronunciada costura central desde la parte delantera hasta la parte trasera se avanzaba en el prototipo Aerolite presentado en 1935 en los salones del automóvil de Londres y París al igual que el tipo 59 Grand Prix para fabricar los paneles de la carrocería del Aerolite se usó un material llamado electrón que era una aleación con magnesio también llamado duraluminio lo que causó que los paneles de la carrocería estuvieran remachados externamente debido a que era imposible soldarlos con las técnicas de la época creando la característica costura en la producción de los Atlantics que solo se fabricaron cuatro unidades fue usado aluminio liso pero se decidió mantener la costura central y las costuras de los guardabarros por estilo las cuales le dieron la fama actual a este automóvil mecánicamente el Atlantics tiene una caja de cambios manual de cuatro velocidades y es propulsado por un motor de ocho cilindros en línea con 3.3 centímetros cúbicos y una potencia de 210 caballos de fuerza es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora en el presente solo se conservan tres unidades del Atlántic la primera fue vendida en mayo del 2010 en una subasta del Molina Automotive Museum de Oxnard California por 35 millones de dólares la segunda fue objeto de varias restauraciones luego de su destrucción en un accidente de tránsito acaecido en 1955 y forma parte de una colección particular la tercera se encuentra en la colección del diseñador de ropa y empresario estadounidense Ralph Lauren con respecto a la unidad con número de chasis 57 número 4 conocida como la Voiture Noire sería enviada en 1940 de Morsham a Bordeaux a bordo de un tren que nunca llegó a su destino en un intento para protegerlo de los problemas de la segunda guerra mundial desconociendo su superadero desde entonces pero se ofrece 120 millones de dólares de recompensa a quien la encuentra pónganse a buscarlo tipo 57 S45 el tipo 57 S45 era una versión derivada del tipo 57 Tank y fue construida sobre el chasis del tipo 59 se fabricaron dos unidades Bugatti 57 SC Atalante era una versión con que se iba a copiar de dos puertas parecida al Atlantic construida sobre el tipo 57 pero con un parabrisas de una sola pieza solo se fabricaron 17 unidades del Atalante de las cuales cuatro se encuentran en el Museo Cité de la Automóvil de Mulhouse en Francia el nombre Atalante deriva de Atalanta heroína de la mitología griega redescubrimiento de un Type 57 Atalante en 2008 un Bugatti tipo 57 Atalante del año 1937 fue descubierto en un garage privado en Newcastle Inglaterra luego de estar guardado sin tocar durante 48 años este automóvil fue encargado a Bugatti y tras cambiar de algunos propietarios fue vendido en 1957 siendo usado hasta 1960 y después se guardó en un garage donde permaneció hasta que fue reencontrado en el año 2008 y fue vendido por 3.4 millones de euros en una subasta en París en el 2009 Últimos Bugattis en 1959 el joven Roland Bugatti de 25 años intentó sin éxito que la marca retomara la cisma de las competencias con el Bugatti tipo 101 y el 102 basándose en el legendario Bugatti 57 del periodo de entreguerras pero no poseía el genio de sus dos predecesores y no fueron capaces de competir con el nuevo Lancia de la escudería Ferrari con Juan Manuel Fangio al volante y los Maserati 250F dominantes en la posguerra en 1956 un último intento de volver a la competencia también resultó fallido esta tentativa tenía como protagonista al nuevo Bugatti tipo 251 este fue un automóvil de Fórmula 1 solo se produjeron dos unidades la primera en 1955 y la segunda en 1956 se trata del último coche de competencia de la prestigiosa marca diseñada bajo la dirección de Roland Bugatti y el único Fórmula 1 de este fabricante después de este fracaso la fábrica se declaró en quiebra Bugatti tipo 251 fue diseñado por Joachino Colombo dotado con un nuevo motor Bugatti de 8 cilindros en la línea transversal trasera central con doble árbol de levos en la cabeza carburador Weaver de doble cuerpo y 230 caballos de fuerza de potencia capaz de alcanzar 260 kilómetros por hora de velocidad máxima fue inscrito en el gran premio de Francia de 1956 pero se rindió en la decimotable vuelta al subir un fallo en el control del acelerador esta sería la única aparición en un gran premio de este modelo y poco después abandonaría un proyecto que a pesar de la falsa de medios financieros por los que cruzaba Bugatti costó 60 millones de francos de la época el siguiente modelo de competencia el Bugatti tipo 252 cadhería en etapa de prototipo la familia vendió en 1963 los activos que le quedaban al fabricante franco español hispano suiza un antiguo constructor de automóviles de aviones de prestigio anterior a la guerra los dos únicos Bugatti tipo 251 construidos hoy en día pertenecen a la ciudad de automóviles de Moulthaus significando de paso la quiebra de la empresa que vería sus puertas cerradas por un lapso de 35 años una de las características más destacadas y personales de sus coches además de su conocido perfil en herradura fue la particular posición de los ejes de las ruedas el eje del atero siempre coincidía con la base del radiador de manera que las ruedas sobresalían pronunciadamente en la parte frontal algo similar sucedía con el eje traselo que era llevado a su máximo estreno detrás del asiento posterior y este arreglo le confería mucha estabilidad a los automóviles tales características permitieron que sus versiones tuvieran esa notable elegancia al extenderse enormemente los guardabarros de los autos de calle a través de las hermosas curvas anulando prácticamente la presencia del estribo tan común en los autos de la época a finales de la década de los 30 el constructor de Malsheim redireccionó la construcción de coches deportivos hacia modelos touring entrando así en su periodo más exquisito de creador al iniciar su conocida serie royale con ella Ettore pretendía entrar a las casas reales cosa que en esos momentos solo estaba al alcance de firmas como la hispanos FISA y los Rolls Royce para producción de coches en la planta que en 1909 Ettore Bugatti levantó con gran sudor y esfuerzo un intento de reparación Bugatti T101C Exner de 1965 años más tarde de la finalización de la producción de coches en 1956 Bugatti intentó su reparación con un chasis modificado del tipo T57 en 1960 el nuevo modelo llamado tipo T101 tenía un menor de 3257 centímetros cúbicos la versión sobrealimentada se dominó T101C o compresor tenía 200 caballos de fuerza Bugatti construyó solamente 6 chasis el último fue vendido en 1965 por 2.500 dólares en la ciudad de Gia se le recortó el chasis unos 46 centímetros y la carrocería con el diseño del coche del renacimiento de Bugatti fue colocada en ese chasis con algunos cambios de menor importancia el coche fue presentado en Turín en 1965 pese a lo hermoso y adelantado del diseño que yo jamás había visto fue todo un fracaso económico después de varios intentos de venta fue comprado en 1984 por un dueño anónimo que lo vendió más tarde a su último dueño conocido desconociéndose su paradero fin de la segunda parte viva la democracia BECOOR VUANA 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 Gracias. 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 Gracias.